Nueva demostración de fuerza de Corea del Norte. Según la agencia KCNA, un submarino disparó el domingo dos misiles de crucero estratégicos hacia el mar, frente a la ciudad costera de Simpo, al este del país. Fotos y videos divulgados por la prensa estatal norcoreana mostraron el submarino y un misil volando al cielo desde el mar, seguido por una estela de humo y fuego. El ejército surcoreano, citado por la agencia Jonhap, confirmó por su lado que detectó un lanzamiento de misil, sin dar más detalles. El lanzamiento se produjo poco antes del inicio de los mayores ejercicios conjuntos de Washington y Seúl en cinco años. Según los aliados, las maniobras llamadas escudo de libertad deberán durar 10 días y se centrarán en el cambiante entorno de seguridad debido a la agresividad norcoreana. Corea del Norte había advertido que los ejercicios militares de Washington y Seúl serían considerados como una declaración de guerra. Por otra parte, el Ministerio Norcoreano de Relaciones Exteriores dijo que Estados Unidos está tramando convocar al Consejo de Seguridad de la ONU para discutir los derechos humanos en el país comunista.